Buenas noches, ¿sí les dijeron que van a ver una obra de teatro regional? Las personas como la tía Marbella no desaparecen, ni se ahogan, ni se mueren, se vuelven historia Pero hasta Aguascalientes Las cosas que hacemos las mujeres por amor Por los hombres Por la reata Por pendejas Martina, pues en una de esas, como ya el doctor te conoce muy bien, pues que te vaya haciendo de una vez la operación maya Que te corten el pichón y te pongan la papaya Al lugar del exilio Al lugar donde se van las mujeres para no volver Aguascalientes